Los turistas europeos están negando a participar en los tours de Cancún por su pánico infundado a compartir lanchas y excursiones con otros turistas, especialmente con los procedentes de Asia, de quienes huyen por miedo al contagio de un coronavirus del cual no hay ningún caso en el destino. Estas imágenes se han visto en playas de Cancún, donde es muy frecuente el uso de lanchas y botes para realizar tours. Allí, los pescadores y habitantes de la zona confirman son los europeos los que cuando ven gente con ojos rasgados se alejan y mencionan el coronavirus, según testimonios de Reportour.mx. Por contra, los lugareños siguen recibiendo a los turistas con hospitalidad y el afecto que les caracteriza e informan a los visitantes de que Cancún está libre de casos de coronavirus y en México hay muy pocos casos del virus. ¡Gracias!